Gracias Flor Te da por el Rhyme Muchas gracias Gracias Flor Gracias puta No, no Con los anteojos Gracias puta Parece la novia re celosa La novia cheta La novia millonaria Celosa Si puede novia con una yankee sería God La subiría una banda Dicen que es peor la chica Yo no os guste ese estrés ni no lo vi Nosotros lo vemos todos Nosotros re miramos el stream de Bruno De hecho vimos el otro stream Como estaba con la colorada Pero lo llevamos tarde Igual me parece que Brooke es más copada todavía Si, si, si No entendía, pobrecita Tiene re buena voz La yankee Si, es que para mi todas las yankees tienen buena voz No se que onda Puede ser Como que siento que Si, mucho más copada Es que si, me pareció que era más copada esta Tipo Pero igual la verdad que justo ese día Estaba streameando Así que no vi ese stream Pero me cagué de risa con lo de puta Yo lo entiendo mucho Gracias puta